Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes trabajar con los permisos en Flatpak. Y es que, como ya te he contado en vídeos anteriores, que te he explicado cómo puedes instalar Flatpak, cómo puedes acceder a todo el enorme repositorio de aplicaciones que hay disponibles utilizando este tipo de paquetería, pues después de instalarlo, después de empezar a instalar distintas aplicaciones, distintos paquetes, te habrás dado cuenta que tienes la posibilidad de gestionar, de controlar, de personalizar qué permisos quieres darle a qué aplicación. En este sentido, esto está fantástico porque es algo que las aplicaciones actuales, quiero decir, los repositorios, las aplicaciones que instalas actualmente, ya sean .dev, ya sean desde los repositorios AUD, ya sea desde RPM, en fin, sea como sea, todas estas aplicaciones van a utilizar todos los recursos de tu sistema. Sin embargo, tanto la paquetería Snap como la paquetería Flatpak te dan la posibilidad de gestionar qué permisos quieres conceder a qué aplicaciones. Esto, evidentemente, va a condicionar muy mucho el funcionamiento de la aplicación. Es decir, si es una aplicación que requiere acceder a internet para poder trabajar y tú no le das ese permiso, pues evidentemente la aplicación no va a funcionar. Pero en determinadas condiciones, en determinados usos, a lo mejor sí que quieres restringir determinados accesos. Por ejemplo, no quieres que acceda a tu directorio personal, no quieres que acceda a tu home. Bueno, pues esto lo puedes hacer. Hasta el momento yo siempre había configurado todos estos permisos a través de la línea de comandos, o sea, a través de la comandline. Sin embargo, pues recientemente encontré una aplicación, creo que la leí en omgbuntu, probablemente sería allí, que se llama FlatShield y que te permite, pues precisamente eso, te permite configurar y personalizar qué permisos quieres darle a qué aplicaciones. Y esto es fantástico. Es fantástico porque, como te digo, puedes hacer algo que con la paquetería tradicional no puedes hacer. Así que nada, lo primero es, vamos a instalar FlatShield para que veas un poco cómo va, qué tipo de herramienta es, cómo funciona y luego, pues, vamos a ver algún ejemplo práctico. Así que nada, lo primero es abrirnos un terminal, como siempre. Me lo voy a poner aquí, para que se vea. Y vamos a copiar la instalación. Ahora, es que recientemente he cambiado el tema a Yarudar, por eso ahora me está pidiendo que instale ese tema y, bueno, que instale la aplicación. Pero, bueno, como ves, es muy poquito lo que hay que instalar, simplemente. Ya está, ya la tenemos instalada. Vamos a ejecutarla. Vale, ya he visto la presencia de la aplicación. La aplicación, a ver si, un segundo, que voy a buscarla. FlatShield. Vamos a buscarla. FlatShield. Para que tengamos aquí la documentación, a ver, voy a mover esto un poquito. Ahora mismo, como ves, hay muy pocas aplicaciones instaladas, pero, bueno, tampoco. Como te decía, se trata de una aplicación que, básicamente, se trata de ver qué permisos le concedes a cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, en concreto, FlatShield, actualmente, bueno, antes de nada, antes de meterme en todo este rollo, decirte, se trata de una aplicación que está implementada utilizando Javascript con GJS y realmente es bastante ligera. A mí, la verdad es que me gusta bastante. Es el tipo de aplicaciones y de extensiones que a mí me gusta que se hagan o que sean de esta manera, ¿no? Aquí te da ayuda, documentación, atajos de teclado, vale. Vale. Y aquí ves todos los permisos que tiene FlatShield en concreto. Por ejemplo, el permiso de red no tiene, realmente no le hace falta. La comunicación entre procesos, bueno, pues, si necesita el acceso, sí que lo vas a necesitar. El sistema de ventanas X11, realmente, en este caso, no lo necesitaría, porque estamos utilizando Wayland. El sistema de ventanas 11 como respaldo, por si acaso. Y luego, pues, la parte del servidor de pulse audio no lo necesita. El de boost tampoco. Todo esto tampoco. La aceleración de gráficos, sí, y la tiene activada. ¿Ves? Es brutal, es brutal. El gestor de extensiones que instalamos el otro día, fíjate, la última actualización del 4 de junio del 2022. Lo mismo. Evidentemente, este sí que necesita acceso a red. Vamos a quitarle el acceso a red a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacerle un poquito de puñeta. Y vamos a lanzar también la, control, alt, story, es flat, flatpack, esta es. Aquí la tenemos. Vamos a darle a explorar. Y vamos a buscar. Como veis, no encuentra resultados. ¿Por qué no encuentra resultados? Pues, básicamente, porque le hemos quitado el acceso. Fíjate que aquí nos pone modificado por el usuario. Vamos a dárselo otra vez. Ahora, como lo hemos lanzado sin el permiso, pues, vamos a volverlo a lanzar otra vez. Explorar. Y ahora sí. Ahora, evidentemente, ya funciona. Con lo cual, estás viendo que este sistema de gestión de permisos funciona. Esto es, y seguro que si utilizas Android, pues, lo habrás visto inmediatamente. Es exactamente el mismo tipo de permisos que los que normalmente, pues, configuras cuando instalas cualquier aplicación. Algunos permisos, pues, vienen por defecto y otros no. Vamos a quitarles los de x11. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, no pasa nada porque, como estamos lanzándolo utilizando Wayland, pues, funciona perfectamente. Translate. Nada. Fantástico. Se lo vamos a restaurar todo. Restablecer. Que te deja los permisos como vienen por defecto. Aquí, bueno, pues, tienes todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, lista de archivos disponibles para aplicación. A lo mejor, como te decía yo anteriormente, pues, no quieres que en un momento determinado acceda a alguno de estos. O incluso, en un momento concreto, quieres darle algún permiso para que acceda a alguna herramienta o cualquier otra cosa de estas. También, además de lo que hemos visto, que hemos visto para el gestor de extensiones que instalamos recientemente, como para FlatSync, también puedes aplicarlo para todas las aplicaciones. Es decir, puedes restringir, por ejemplo, el acceso a red a todas las aplicaciones o se lo puedes dar. Y esto, bueno, pues, básicamente está muy bien. Está muy bien porque te permite tener un control muy pormenorizado del acceso de cada una de las aplicaciones. Y esto es un poco lo que te quería mostrar. Evidentemente, evidentemente, todo este tipo de operaciones también las puedes hacer directamente desde terminal. Pero, claro, a ver, para controlar todo lo que son los accesos, para controlar todos los que son los permisos que quieres dar a una aplicación, pues, es mucho más cómodo hacerlo a través de este tipo de interfaz. Porque, básicamente, de un solo vistazo, tienes una idea muy clara de todas las opciones que actualmente están habilitadas. Incluso, puedes ver, como has visto anteriormente, que cuando hemos deshabilitado una nosotros, nos indica que esta configuración en concreto la ha deshabilitado el usuario. Y, bueno, pues, son cuestiones que son realmente interesantes y que yo creo que vale la pena tenerlas en cuenta. Como te decía, prácticamente al inicio de este vídeo, pues, la gran ventaja de esta herramienta y la ventaja tanto de Flatpak como de Snap frente a la paquetería tradicional es que aporta exactamente esto. Aporta toda la parte del control de acceso a tus recursos. De manera que si tú, en un momento determinado, no quieres que acceda a los distintos dispositivos, lo puedes evitar. A ver, que quería mirar yo, por ejemplo, toda esta parte de aquí. Toda la parte de portales que puede ejecutarse en segundo plano, que puede acceder a las notificaciones, que puede acceder al micrófono, al altavoz, a la cámara, a la ubicación. Todo esto, que normalmente es algo que en Android lo tienes muy asumido y aquí no lo podías tener asumido, con el uso de Flatpak o de Snap ya lo puedes hacer. Y lo puedes hacer así de fantásticamente. Y nada más. Esto es un poco lo que te quería contar. El vídeo que te quería mostrar para que vieras todas las posibilidades que ofrece Flatpak y Snap a la hora de controlar el acceso a permisos. Esto lo conté en un podcast hace algunas semanas, todas las posibilidades, y quiero dedicar un podcast con más detalle a todo lo que se trata de la gestión de permisos, tanto en Snap como en Flatpak, para que veas todas las posibilidades que tienes de acceso a los distintos recursos que ofrece cada una de las herramientas. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo y, sobre todo, espero que lo disfrutes muchísimo y lo puedas aplicar. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!